El pasado 24 de junio se recordó a San Juan Bautista, allí estuvimos conversando con el Padre Goyo. Llegó realmente con mucha alegría, mucha respuesta, es impresionante, todavía no puedo creer lo que estoy viviendo, algo muy lindo, muy lindo. Dios realmente nos regaló una noche maravillosa a todos y llegaron ustedes, que estábamos esperando. Padre Goyo, una novena muy solidaria. La respuesta a la gente no se hace esperar, yo quiero agradecer muchísimo a vos que rezaste, que trajiste a la comunidad. Estoy muy agradecido, vos sabés que Dios va a comenzar en millones ese gesto que hiciste y que vas a hacer seguramente por aquellos hermanos que están sufriendo la inundación. ¿Hay tiempo todavía para traer lo necesario? Sí, totalmente, por ahí quizás si algunos todavía no sabían, toda la novena veníamos rezando y haciendo una campaña solidaria para la gente que está sufriendo la inundación. En muchos lugares, pero nosotros nos hemos abocado a Itatí, al barrio Iberaí porque habíamos ido a misionar en mayo y queremos en el contexto de la fiesta de la Virgen de Itatí llevar las frazadas que ya están trayendo. Así que a la gente de ese barrio, si Dios quiere, estaríamos volviendo ahora los primeros días de julio con lo que la gente está donando. No solamente frazadas. Frazadas alimentos no perecederos para esa gente y alimentos balanceados, porque también se vio acá muchos chicos que iban a rescatar a los animalitos, que las familias lo dejaban y que necesitan alimentarse. Así que también en ese sentido hubo una respuesta más que solidaria en cuanto a los alimentos balanceados. Todavía sería bueno, por ejemplo, alimentos no perecederos para estas familias que bien, muy bien vendrían. Todas las tradiciones de San Juan Bautista en algunos instantes, nada más. Siempre estamos viviendo, y cada año, y es lo que atrae a la gente, la tradición de la quema de muñeco. ¿Qué significa esto? La destrucción del pecado, la destrucción del hombre viejo. San Pablo dice, hay que destruir el hombre viejo, revestirse del hombre nuevo. Eso representa al muñeco que vamos a quemar hoy. El cruce sobre las brasas, la manifestación de fe de aquellos cristianos que por una promesa, por tradición, quieren demostrar que la fe existe. Y como lo dijo Jesús, él mismo lo había manifestado acerca de la fe. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Es el paso por las brasas? Lo vemos así, como la manifestación de fe de la gente. Y el tradicional folclore, chamamé, escuelas de baile, las típicas empanadas riquísimas, los choripanes, los panchos, todo está excelente. ¿Y quién no pudo venir esta noche a colaborar con Frazás y Alimentos No Perecederos? Te esperamos, te esperamos, no digas el mes que viene, no digas cuándo cobre. Mañana te espero, sí o sí. Le das a San Juan, le haces una oración, mañana te espero sin falta, si estás cerca, te espero mañana. Y si vos sos el papá, la mamá de alguno de los chicos que estudian acá en Corrientes, le venís a ver el fin de semana, le traes algo a tus chicos y algo para esta gente que necesita. Finalmente la bendición para quienes miran el programa. Quiero bendecirte en nombre de Dios, de María Santísima, quiero agradecerte todo lo que has hecho por esta comunidad y a ustedes, los que han trabajado en la comunidad, los que son del barrio o los que han ido a otros lugares que constantemente vienen y dicen, yo estuve acá, yo recibí la comunión, yo participaba con los escados y yo de la Reacción Católica. Te extrañamos, te extrañamos, pero te agradecemos porque gracias a vos esto es posible. Todo lo que vas a ver es posible gracias a tu apoyo, tu entrega solidaria por Jesús y la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.